No dimite nadie, pero también tendría que emitir a alguien en Hacienda, porque dice la siguiente noticia ¿Quién firmó el demoledor informe de Hacienda sobre el hermano de Sánchez? Dice, la juez Beatriz Viezma, encargada de investigar a David Sánchez, ha encontrado inusual que el informe de Hacienda no incluya la firma digital del funcionario responsable ni especifique su cargo. Cabe resaltar que dicho informe no detecta problemas fiscales en la residencia del músico en Portugal. ¿Quién firmó ese informe? María Jesús Montero. ¿Quién lo firmó? ¿Fue tu primo? ¿Fue tu amigo? ¿Fue un cipallo tuyo? ¿Un pañaguao? ¡Dínoslo! ¿Quién lo firmó? ¿O quién lo hizo? Porque firmar no lo firmó. Señor, muy rápido porque no vamos a publicidad. Señor Pardo, ¿cómo puede ser que haga Hacienda? Como dice el señor Solaeche. Hacienda, que nos está estrangulando impuestos, venga y haga un informe para salvar la vida al hermano de Sánchez que está imputado por cinco delitos. Y el informe lo mandan a un juzgado sin firmar, diciendo que no hay ningún delito fiscal. Cuando a mí, precisamente hace cuatro días, me acaban de llegar que presente el 347 de un proveedor que tenía que tengo que buscar todas las facturas y todos los pagos que le he hecho. Esto es increíble, ¿no? Porque ya lo explicó la abogada del Estado en el procedimiento que se siguió contra la Infanta. Hacienda no somos todos. Hacienda somos nosotros los contribuyentes. Y ellos no son Hacienda. Ellos no están dentro de la agencia tributaria. Y a ellos se les defiende. Y a ellos son las garrapatas que chupan la Hacienda. ¿Y cómo se les defiende? Pues yo mando un informe, que no lo firmo, que no lo sello, que no sé qué. Y cuando llega la jueza y dice, pero qué bodrio es esto. Que yo te he hecho un requerimiento oficial. Te he emitido un oficio para que tú me respondas por la misma vía. Firmado, inspector, subinspector. Pues no. Y no pasa nada. Y ahora nos vamos a tirar meses hasta que la agencia tributaria de la diputación de donde sea emita el informe y lo firme. Y espérate, espérate que en el nuevo informe no cambien de opinión.